¿Sabías que ya hay robots ayudando a la policía de Nueva York en su patrullaje? El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el departamento de la policía de la ciudad de Nueva York presentaron oficialmente diversos robots que ayudarán a los agentes a mantener más segura la gran manzana, entre ellos los DigiDog. Unos perros robots policías dotados con diversos accesorios como un detector de gas y otras innovaciones han impactado por sus resultados. Asimismo, la policía afirmó que alquilarán otras dos tecnologías para hacer pruebas piloto muy pronto. El robot K5 está equipado con diversas cámaras, sensores e inteligencia artificial, lo que le permite dar información en tiempo real a los agentes. Esta tecnología se ha utilizado en diversas zonas de Estados Unidos y ha ayudado, entre otras cosas, en situaciones de tiroteos en centros comerciales. Los DigiDog ya pasaron su prueba piloto y se incorporarán a la policía de Nueva York directamente. Danos su opinión. ¿Crees que estos DigiDogs se pudieran utilizar para combatir el crimen en tu ciudad? Bienvenidos al futuro.